La Ford Transit es uno de los vehículos que mejor encarna el concepto de servicio y lo hace ofreciendo esta versión eléctrica con dos potencias de motor, 135 y 198 kW, una gama muy interesante. Ford propone una batería de 67,7 kW de capacidad, suficiente para recorrer hasta 350 kilómetros entre cargas, una autonomía que la firma considera que cumple sobradamente para su cometido. En Europa está disponible con hasta 25 configuraciones distintas para su silueta, pasando por la van, van doble, cabina o chasis cabina, entre otras, y podrá recibir variaciones de longitud y altura del techo e incluir opciones de masa máxima autorizada de hasta 4,25 toneladas. Su carga útil será de hasta 1.616 kilos en su silueta Transit Bank y de hasta 1.967 kilos para los modelos Transit Chasis Cabina. Su espacio de carga será de 15,1 metros cúbicos, la misma que las variantes diésel. Ford, que ofrecerá una garantía de 8 años y 160.000 kilómetros para la autonomía y los componentes eléctricos, asegura que el coste de mantener una unidad de la e-Transit puede ser hasta un 40% más reducido que el de una de sus versiones equivalentes de combustión interna. Asimismo, desde la compañía consideran que su furgoneta eléctrica es un vehículo ideal para empresas que gestionen flotas de vehículos de este tipo. Como la mayoría de vehículos eléctricos, la e-Transit podrá cargarse mediante un enchufe convencional y cargadores rápidos de hasta 115 kilovatios de potencia, con lo que pasará del 15 al 80% de la batería en apenas 34 minutos. Su cargador de a bordo de 11,3 kilovatios es capaz de cargar la totalidad de la batería en poco más de 8 horas. Tecnológicamente, la e-Transit llega con lo último en sistemas de conectividad y seguridad, así como una nueva solución llamada Pro Power On Ball. Esta función permite a los conductores usar el propio vehículo como fuente de energía de hasta 2,3 kilovatios para la recarga de herramientas y equipos de trabajo tanto en el destino como en marcha. La nueva e-Transit se ofrece en dos niveles de acabado, base y tren, y todos los vehículos ofrecen especificaciones significativamente más altas que el modelo 10 el equivalente. La idea de Ford Pro es proporcionar nuevas herramientas para la gestión de flotas para que las compañías que apuesten por su furgoneta eléctrica cuenten con más información, como informes de recargas y más funciones, como el preacondicionamiento de los vehículos. ¡Suscríbete al canal!